Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Y esta es una noticia que nos alerta a toda la humanidad. Y es que un millón de los 8 millones de especies animales y vegetales existentes en nuestro planeta están amenazadas de extinción y podrían desaparecer en solo décadas si no se toman medidas efectivas, urgentes y decisivas. Esto lo reveló el informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la ONU, en el que se subraya un declive sin precedentes en la historia de la humanidad. Y el impacto no es solo medioambiental, también amenaza buena parte de los objetivos de desarrollo sostenible fijados por Naciones Unidas y por supuesto afecta también la economía. Los expertos señalaron que maltratar a la naturaleza significa frenar la lucha contra la pobreza, el hambre o por una mejor salud del ser humano. Alertaron que el tiempo se acaba y es momento de actuar tanto a nivel global como a nivel local. Y en otros temas, el Ministerio de Antigüedades de Egipto dio a conocer un cementerio de hace 4 mil 500 años cerca de las pirámides de Giza que contiene ataúdes de madera colorida y estatuas de piedra caliza que datan del antiguo reino. El sitio ubicado al sureste de la meseta de Giza contiene varias tumbas de varios periodos, pero la más antigua es una tumba familiar de piedra caliza de la quinta dinastía. El ministerio dijo que la tumba era para dos personas. Bejuni K, quien tenía siete títulos que incluía el sacerdote, el de juez y el de jefe del gran estado y purificador del faraón Kefren. Este conocido por los antiguos griegos como Chef Grein, quien construyó la segunda de las tres pirámides de Giza. Y esto es por lo que me siento contento para ver que el turismo se vuelve Y en Japón se llevó a cabo el Festival de la Paz en la ciudad de Caso, donde por primera vez una grúa levantó una gigantesca serpiente multicolor de 100 metros de largo y con un peso mayor a los 300 kilos. A este evento asistió en unas 120 mil personas para tomar fotografías de ese enorme serpiente en los cielos. Niños y sus familias acuden de manera tradicional a este encuentro, que tiene como objetivo desear una larga y saludable vida a todos los niños de Japón. La biblioteca del Museo Nacional de Arte tiene un acervo de 25 mil 100 libros que van desde 1540 a la fecha. También cuenta con revistas desde 1870 y más de 15 mil 700 imágenes. Pero en su interior guarda uno de los tesoros mejor escondidos, y es que se trata de uno de los libros más antiguos que llegó a nuestro país, proveniente de Francia en 1544. Este auténtico ejemplar conserva su esencia original, sus páginas y principalmente la técnica y el material hecho con papiro y piel de animal, además de una tinta hecha a base de metales que permite que las letras no se borren y de esta manera perdure el conocimiento a través del tiempo. Este libro está hecho de hoja de papiro, trabajada desde Europa porque se echó en Francia, y lo que nos deja ver es una segunda encuadernación. Como vemos en este material, lo más probable es que este libro en su momento de creación, porque era la pasta más común para todos, ya que costaba prácticamente como si lo hubiéramos ahora un peso, este debió de haber estado forrado de piel de animal. Esta que tú estás viendo ya es una segunda o tercera encuadernación, porque vemos un tipo de queratol que es una pasta mucho más del siglo XIX. El libro, en sí el libro está completamente intacto, así que desde la portada hasta el final no tiene ningún tipo de alteración. Y en Qatar, hombres realizan trabajos a marchas forzadas para terminar una gran instalación de arco de flores, compuesta por 7400 macetas de diversas flores de temporada. Y no se trata de un jardín botánico, sino de una adquisición a una estación del metro en la línea roja de esta ciudad. El objetivo es que el arco de flores proporcione sombra a los futuros pasajeros, además de crear una atmósfera de serenidad en este transporte. La inauguración se tiene prevista para este fin de semana. Y ahora vámonos hasta Alaska, porque debido a los estragos que ha provocado el cambio climático y el calentamiento global, muchas zonas de glaciares han comenzado a derretirse. El deshielo reveló sitios y tesoros prehistóricos de los esquimales. El hallazgo fue de más de 100 mil artefactos como cestas, fustes de arpón finamente tallados, platos y muñecas de madera. La colección de estos objetos prehistóricos es ya considerada la mayor de este tipo en el mundo, que se exhibe en un nuevo museo en Queen Hakak, hogar de unos 700 indígenas. Y en otros temas, el monte Everest está cubierto de basura. Las décadas de escaladas en la montaña más alta del mundo lo han convertido en un basurero muy alto, lleno de desperdicios y desechos humanos. Por esta razón, un equipo de voluntarios con una muy buena condición física están abordando el problema, llevando a cabo una de las limpiezas más ambiciosas del mundo. Y está obteniendo bastantes buenos resultados. En tan solo dos semanas recolectaron 3 toneladas de basura de la montaña. La meta para este equipo de 14 personas es recuperar 10 toneladas métricas dentro de 45 días. Los residuos recuperados en la campaña de limpieza del Everest incluyen latas vacías, botellas de plástico y equipo de escalada a desecho. El canciller venezolano Jorge Arreaza aseguró estar listo para resistir e incluso vencer en caso de que Estados Unidos prepare un ataque militar en su contra. Acusó al gobierno estadounidense de querer tener el control absoluto de las riquezas en Venezuela. Y fue tajante al indicar que cuenta con una fuerza armada que defenderá la soberanía de la República Bolivariana. Arreaza también dijo que Caracas estaba desarrollando alternativas a los sistemas de intercambio financiero con sus aliados rusos y chinos para suplir el bloqueo estadounidense. En ese sentido, el canciller afirmó que una delegación venezolana estaría presente en el Foro Económico de San Petersburgo en junio, mencionando una posible participación de Maduro. Pero bueno, si optasen por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército poderoso que sea en el mundo. Ojalá que ese escenario nunca ocurra. Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó se mostró muy optimista de que un cambio de gobierno en Venezuela está muy cerca. Guaidó añadió que la gente que se había comprometido a apoyar un levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro el pasado martes, finalmente no cumplió con lo acordado, a la vez que señaló que todo es cuestión de tiempo. Juan Guaidó y su copartidario Leopoldo López encabezaron el fallido alzamiento de un reducido grupo de militares en la base aérea de La Carlota, la más importante de Caracas. La mayoría hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en el caso de la Fuerza Armada, algunos de los empleados públicos que venzan el miedo y terminan hacerlo y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. Y en otros temas, España anunció la activación de un plan para reconvertir 3.375 millones de euros de deuda cubana en proyectos de infraestructura en la isla. A través de un programa de conversión de deuda, parte del dinero que tiene pendiente de pago Cuba a España se destinará a proyectos de inversión que faciliten el desempeño de las empresas españolas con presencia en la isla. Y ese dinero no puede ser usado en operaciones comerciales, por lo que se crearán oficinas dentro de La Habana como en Madrid para informar y mantener la tranquilidad de los inversionistas. Cuba convirtió exitosamente 40 millones de euros de deuda con España en 16 proyectos tras un convenio firmado en el 2015. Sí, el fondo contravalor, como decía, que se va a activar de 375 millones de euros es una buena noticia porque va a permitir seguir desarrollando inversiones de empresas españolas en Cuba y, por lo tanto, reforzando esos lazos comerciales y de inversión. Es verdad que el hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba. Y esa es una muy buena noticia y muy alentadora para los migrantes centroamericanos, pues el gobierno de Estados Unidos permitirá el ingreso de 30 mil trabajadores temporales extranjeros para hacer labores hasta finales de septiembre. Este plan va a beneficiar a las compañías de mariscos, pescaderías, madereras y hoteles de temporada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que ya se tiene diseñado un plan de desarrollo integral para el sureste mexicano y Centroamérica con el objetivo de brindar mayores y mejores oportunidades a los migrantes y atender las causas de este fenómeno. Para nosotros atender los flujos migratorios depende de impulsar el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en México. Eso es lo central. Si no, no avanzamos. Son puras medidas de fuerza y eso no resuelve el problema de fondo. La gente sale por necesidad, ya sea porque no tiene oportunidades de trabajo o por la violencia, no por gusto. Entonces queremos que la migración sea opcional, no forzosa. En Palacio Nacional el presidente también señaló que su gobierno implementará a la brevedad acciones para prevenir las adicciones y por otra parte atender la propagación de las playas del Caribe Mexicano del Sargazo, por lo que está preparando un plan integral para esta problemática. Estamos pidiendo a la Secretaría de Marina que nos ayude. Ellos tienen equipo, tienen experiencia y se va a resolver este problema. Y la Secretaría de Turismo y el gobierno de la Ciudad de México invertirán 250 millones de pesos para recuperar y rehabilitar dos barrios emblemáticos del centro histórico de la capital, Santa María la Redonda y la Antigua Merced. Esta recuperación forma parte del programa de integridad del centro histórico que fue anunciado por el titular de Sectur, Miguel Torruco, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para así incrementar el turismo en la metrópoli. En el evento, Sheinbaum pidió el apoyo de la iniciativa privada para rehabilitar otros espacios del centro histórico, como la Ciudadela, e impulsar los más de 12 mil comercios establecidos en la zona. Para activar esta zona de 700 cuadras, los comerciantes anunciaron que próximamente harán promociones, descuentos y otros beneficios. A que nos ayuden a esta gran alianza por el centro histórico de la Ciudad de México. A que regrese más inversión al centro histórico. Inversión en vivienda, de esta manera incluyente, inversión en comercios, distinta inversión que a través de la coordinación del INA, porque este evidentemente es patrimonio cultural de la humanidad, de la autoridad del centro histórico, de nuestra compañera Dunia, del Fideicomiso, podamos generar todavía mayor rescate económico del centro histórico de la Ciudad de México. No sólo es la cultura, no sólo es la vivencia, sino hay también inversión económica, el centro histórico no puede revitalizarse. Para encontrar más información sobre distintos temas, tanto nacionales como internacionales, los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como WIPI.tv. Ahí encontrarán muchísima información, así que visítenos. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.